Recordar en primer lugar que nosotros tenemos 84 efectivos que fueron destinados a la costa atlántica a prestar servicios. 61 de ellos están en Mar de las Pampas, que es partido de Villa Gesell. Hay un grupo más reducido que está en Santa Teresita. Y después tenemos 20 efectivos que fueron asignados a la Laguna de Gómez aquí en la vecina ciudad de Junín. Nosotros mantenemos contacto prácticamente a diario. Como para verificar su estado y las condiciones en las que ellos se encuentran y de paso seguir prestando colaboración y haciendo un seguimiento de su situación sin perjuicio de que desde el momento en el que ellos parten hacia estos operativos están a disposición del Ministerio. Digamos que tanto el municipio como la escuela de policía local no tienen injerencia respecto a lo que sucede en el operativo Sol, pero sí por una cuestión humanitaria. Nosotros tratamos de estar lo más cerca de ellos posibles. La verdad es que ellos están muy bien. Ellos, además del salario que perciben por ser policías, cobran viáticos diarios. Ellos cuando llegan a destino les anticipan los viáticos por los primeros 15 días. Son viáticos que les permiten no solamente costear el importe de un alquiler o de estadía, sino también todo lo que tiene que ver con alimentación y aún así les cubre también otros rubros. Son viáticos que rondan alrededor de los 1.270 pesos por día. Los primeros 15 días ya se los abonaron, así que ellos después, como es habitual en este tipo de operativos, se encargan de conseguir sus lugares de estadía. Muchas veces se agrupan entre tres o cuatro chicos para ahorrar también un poco de dinero e inclusive hacer alguna diferencia económica. A partir de algunas declaraciones de las que nosotros tomamos conocimiento en estos días, elevamos una consulta a la superioridad jerárquica, a la superintendencia que tiene a cargo el Ministerio de Seguridad, lo que es el Operativo Sol y la dirección de unidades de policía local para hacer saber de nuestra preocupación en el caso que sean ciertas esas declaraciones. Ya hemos tenido respuesta. Parte de esas declaraciones no han sido ciertas. No hubo efectivos de la policía local que hayan perdido la vida, ni mucho menos que hayan pasado por ese tipo de situaciones. Manifestamos nuestra preocupación por la falta de algunos elementos, como pueden ser chalecos y demás. Nos comentaron que efectivamente está todo en orden y que si de alguno de los controles que se hacen en las recorridas en los distintos lugares en los que ellos prestan servicio se verifica algún faltante, va a ser repuesto por el mismo Ministerio. En lo particular, los efectivos con los que hemos mantenido comunicación están muy conformes y muy gustosos con la experiencia que están llevando adelante porque están haciendo operativos en control de nocturnidad, en control de los distintos accesos a las localidades nocturnas, participan de operativos junto a otras fuerzas de la provincia de Buenos Aires con las cuales se nutren de una amplia experiencia que después van a volcar aquí en la ciudad de Chacabuco a partir del mes de febrero cuando ellos retornen a su lugar de origen. Así que llevarle tranquilidad, no solamente a los padres de los chicos que están participando del Operativo Sol, con los que dicho sea de paso vamos a mantener una reunión informativa en los próximos días. También nosotros viajamos hacia los destinos de la Costa Atlántica para mantener un contacto ya personal con los chicos y tranquilidad también al resto de los vecinos que se están nutriendo de una muy vasta experiencia que por supuesto después va a tener sus frutos aquí en los controles que se hagan en la ciudad de Chacabuco. Así que esa es la situación actual, ellos están bien, así lo han manifestado ellos personalmente y cualquier inconveniente que surja y en forma independiente a que nosotros no tenemos responsabilidad o injerencia en el operativo, nosotros manifestamos nuestra preocupación y direccionamos los respectivos reclamos para que en las esferas que corresponde se tomen las distintas iniciativas.